Los dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles, que más, que se me cae el cabello. La modelo, presentadora y reina de belleza Alejandra Espinosa hace unos días se encuentra hospitalizada. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Alejandra Espinosa no se encuentra pasando el mejor momento en cuanto a su salud. El esposo de la mexicana Aníbal Marrero dio a conocer a través de sus redes sociales que la presentadora de Nuestra Belleza Latina se encuentra hospitalizada hace varios días. Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Además, el coreógrafo explicó en su comunicado lo difícil que ha sido esta situación para su familia, especialmente para su hijo Mateo. El pequeño Mateo que cumplió 6 años en este pasado mes de marzo. Los seguidores de la mexicana se comenzaron a preocupar cuando esta publicó en su Instagram una nota que al parecer le envió su hijo. Te amo mamá, eres la mejor mamá del mundo. Y se ve claramente la mano de Alejandra en el hospital. Hace unos días la carismática presentadora compartió un video en su página de Facebook y explicó que estaba batallando con un problema hormonal. Y estaba en tratamiento médico para saber exactamente qué le sucedía. Tengo como, qué sé yo, como unos 3, 4 meses de embarazo. Y no es tanto el que subas de peso, de verdad. Es la incomodidad que uno siente. Bueno, a mí no me cierran los pantalones, son las piernas. Me suceden. Como por ejemplo, sudoraciones en las noches. O sea, yo, de verdad, hay veces que me levanto en la madrugada y yo puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla, ¿eh? De verdad. Y estoy sudada, mojada, que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. Eso, dolores de cabeza. O sea, los dolores de cabeza que me dan son horribles. ¿Qué más? Que se me cae el cabello. Es normal que se te caiga el cabello. O sea, a todas se nos cae el cabello. Pero en cantidades muy grandes, eso no es normal y se tiene que tratar. Y a veces, les repito, son problemas hormonales que tenemos que no sabemos. Eso entra un montón de cosas, sinceramente. La causa del ingreso no se ha dado a conocer exactamente. Quizás tenga que ver con esta condición de salud que explicó anteriormente Alejandra. Le deseamos a la carismática conductora una pronta recuperación. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like.